Algo que no hayas hecho, algún deporte que te haya traído fuera de natación, que te hayas sentido cómoda y hayas dicho, pucha, soy buena en esto. No, no, no. O sea, hay un montón de deportes que me gustan, pero no sé si era buena. ¿Pero practicaste qué? Tenis y hockey. Pero bueno, nada, hockey no lo hubiese hecho porque no podía hacer un deporte en equipo. ¿Qué frase? Y tenis. Fuerte, ¿no? Sí, frase. Sí, no, 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 no. Individual. Sí, y tenis me encantaba, pero bueno, el primer torneo que tuve fue de natación y dije, bueno, yo quería competir porque sigo acá. Claro. Que va al menos mal. Si no, no hubiese, no hubiese, no, 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 no. O sea, jugar al tenis profesional no hubiese llegado nunca. Un deporte carísimo. Claro, además. Sí.